Pues me llamo Cristina Ustace, soy cantante de música regional mexicana, soy de Chihuahua, Chihuahua. Muy orgullosamente, pues imagínate, mexicana viniendo de hasta acá. Yo era una ama de casa cuando yo gané el primer concurso de canto, o sea, mi vida cambió completamente. Yo no vengo de ninguna dinastía, no vengo de familia adinerada ni nada, solamente lo que quería yo era cantar. Entonces, cuando llegué al concurso de Objetivo Fama, ser una chavita, o sea, una ama de casa, pero pues no sabía nada de la artistía, solamente me gustaba y me fascinaba cantar. Después de ahí, pues obviamente cambió mi vida, salí del concurso y pues como estábamos encerrados, llegué y el hecho de que fuera yo a comprar a la tienda y que se te aventara la gente y que fuera la euforia tan grande, porque ese concurso, todos los domingos toda la isla separaba. Entonces, cuando salí de ahí, me cambió la vida por completo y eso nada más fue en el inicio de mi carrera. En el segundo disco, pues también ya fue de verdad empezar a luchar. Obviamente uno tiene que parecer artista, entonces los primeros años de mi carrera, pues siempre traía ropa prestada. Siempre mis amigas me prestaban todo lo que se encontraban. Gracias a Dios tenía cuerpo de limonera, entonces todo me quedaba. Pero esas cosas que la gente no sabe. Entonces, aprendí yo solita a hacer el maquillaje, a peinarme, a ponerme la pestaña como puedo. Ya me puedo comprar mi chaclada. En este disco nuevo que viene, es mi primer disco que canto de mariachis, viene una bachata. Y es lo que viene de los concursos y de la experiencia que tengo de haber vivido en las islas. Por lo menos en la isla de Bencanto y ahora en República Dominicana, que también estamos trabajando mucho por allá. Y después del segundo disco, ya cuando estaba preparándome para el tercero, pues llega el cáncer. Me detectaron cáncer en mis cuerdas vocales. Yo pensé que jamás iba a volver a cantar. Pero la constancia, la disciplina, la lucha diaria y de enfocarte y seguir pensando que estás tú ahí y que te estás viendo en el escenario otra vez cantando, eso es lo que me mantuvo enfocada para volver a hacerlo con mi nueva voz. ¡Gracias!